En el 2013, Correos de México logró importantes resultados, entre ellos un incremento de más del 20% en los ingresos por envío de paquetería a través de MexPost. Además, en ese mismo año se incrementó un nuevo modelo de rutas con el cual se reducirá el tiempo de transportación de las piezas postales, logrando que el 74% de la correspondencia sea transportada a su destino en 24 horas. Actualmente, 94% de los más de 10.000 carteros cuentan con un dispositivo de escaneo y geolocalización con el fin de registrar el lugar, día y hora de la entrega de la correspondencia. En el 2013 también se inició, y está por concluir, la mecanización y modernización del Centro de Despachos Terrestres Pantaco, en donde se instalaron 470 metros lineales de bandas transportadoras para que los tiempos de tránsito de las piezas postales sean menores en estas instalaciones que reciben y distribuyen el 75% de la materia postal que maneja Correos de México. Con una inversión superior a la de los últimos cuatro años juntos, en 2013 se aumentó y modernizó el parque vehicular del organismo con la incorporación de 2.753 unidades nuevas. También se remodelaron en una primera etapa 100 oficinas postales para ofrecer un mejor servicio a la población y se mejoró el equipamiento de los carteros y empleados postales para el desempeño más eficiente de su labor. Informo para nuestra Vicio Noticias, Héctor Tapia.